Hola y saludos amigos de Sinar, hoy empezamos con información del club Sport Herediano, el cual se entrena todos los días en la mañana a puerta cerrada. Erick Sánchez se perfila para ser el sustituto de Cristian Montero, el cual está sancionado por una fecha, esto debido a la acumulación de tarjetas amarillas. ¿Qué ha cambiado para Erick Sánchez desde aquella final que se perdió con Alajuela en los últimos minutos? Esto es lo que piensa el defensor Florencio. Pero ¿qué espera Pablo Salazar, el otro defensor central de la saga Florencio, acerca del partido contra la Liga Deportiva Alajuelense y el juego que ellos irán a proponer a Alajuela? Esta fue su respuesta. Y también importante escuchar al técnico Florencio, Jafet Sotomolina, el cual disputará por primera vez en su carrera como técnico una final de campeonato nacional. Nosotros vamos con la idea, hicimos el torneo a Alajuela para ganar unos tres puntos, hicimos un gran partido, no salimos uno. Pero aquí lo único es el ingrediente, ese picante, ese picante de que es una final de la luna. Y hemos vivido un equipo que no ha dejado de crecer. Partido a partido encontramos cosas interesantes y cosas nuevas, también cosas que colegir, somos los primeros autobúsquicos y los más, que tal vez más fuertes, pero corrección, pues es importante que no se puede decir a ti. Y para ir finalizando el reporte de la escuadra herediana, el día de hoy pasaremos a escuchar a José Mora, directivo de la escuadra Florense, el cual va a ver un poco de lo que será el dispositivo de seguridad y afirma muy fuertemente el hecho de que ellos no quieren a la barra de Alajuela en el estadio Elayo Rosabal Cordero para la final nacional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.